Hola, en este video vamos a hablar de landas y spotflits Vamos a enseñar como usar landa para modificar las configuraciones de un spotflit El objetivo de este video es crear una función landa que apague e inicie instancias spot Van a ser dos ejemplos, un landa que apague instancias y otro que inicie instancias Los requisitos son Código de landa, una configuración de spotflits Un rol de landa que permita hacer cambios sobre spotflits Y ya, eso es todo Esta es más o menos la arquitectura que vamos a tener Vamos a tener dos landas Van a ser ejecutados o vamos a poder llegar a ellos gracias a un API Gateway Y esto de acá, este cuadrito que dice spotflit y estos que dicen M4 acá Simulan ser la configuración del spotflit que vamos a crear también Ok, vamos a iniciar Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la consola de Amazon Entrar a la opción Easy To En el menú lateral ir a Spot Request Acá, presionar el botón solicitar instancias Escoger esta opción Escoger el tipo de instancia que queremos Yo quiero una micro Hacer la configuración que deseemos Por ejemplo, escoger la VPC La zona de disponibilidad Que aquí necesitamos O queremos usar Cualquier configuración avanzada que deseemos Yo en este caso voy a dejar casi todo Con las opciones predeterminadas Porque es simplemente El ejemplo es apagar y prender Así que solo voy a necesitar lanzar una instancia Sin importar que configuración tengo Recapitulando Las opciones más importantes son Esta Y esta Ahora vamos a lanzar Bueno, le dimos ya al botón lanzar Se ha creado la solicitud Y tenemos que esperar un momento Yo voy a parar el video Hasta que el estado de este De esta configuración sea Se ha indicado Tuve un problema con la configuración del Spot Flip No funcionó Tuve que cancelarlo Y me creé otro Este ya está Casi listo Por ahora Simplemente Voy a crear el Lambda Vamos a dar el botón crear función Vamos a colocar un nombre acá Yo le voy a colocar Start No, vamos a empezar por el Stop Vamos a agarrar Python Los permisos Vamos a hacer que se cree uno Para luego cambiarlo Esperamos un poco Lo que voy a hacer Es colocar el código Hacer que falle Y luego Cambiar el rol Para que pueda ejecutarse Con normalidad Nuestro código Acá borramos esto Cuando no lo necesitamos Copiamos Y explicamos un poco acá Esta es una función Que nos permite modificar El Target Capacity De un Spot Flip Para entender un poquito más esto Tengo que irme Al apartado del Spot Flip Y mostrarles algo Acá Si presionamos Acciones Sale Modificar capacidad De destino Esto significa Que le podemos agregar Instancias A esta A esta configuración A este request Si ponemos 5 Se habilitarán 5 5 instancias Y esas 5 instancias Se podrían ver acá Por ejemplo Ahorita Está configurado a 1 Y es esta Si agregamos otra Y colocamos 2 Perdón 2 El empieza A como que Crear otra Y Aparecerá acá Si vamos a Si entramos a él Vemos que todavía hay 1 Obviamente Tiene un pequeño Un pequeño tiempo En donde él está Buscando la instancia O está haciendo sus cosas Y al final Nos mostrará 2 O la cantidad Que Hayamos solicitado Voy a poner un momento Pausa Hasta que aparezca La instancia Acá todavía no aparece Pero si vamos A la parte de instancias Ya está Ya está inicializándose Es solo cuestión de tiempo Para que esta se registre Dentro de esta configuración Así que Por ahora Voy a seguir Con el landa Y luego Luego sigo Con la parte Del spot fleet Vamos al landa Ahora Estábamos acá En este caso O sea Para esta Para esta función Solo nos pide El ID Del spot fleet Y la cantidad Que deseamos Este Configurar Si vamos al spot fleet Vamos a buscar El El nombre Esta es la configuración Este es el ID Vamos a colocarlo acá Y esta es Esta función Es para parar Así que voy a poner Cero Voy a guardar Y voy a probar Para que falle Vamos a probar Y va a fallar Va a fallar Porque no estamos Autorizados No hay No tenemos Los permisos necesarios Sobre el rol Si vamos al rol Solo tenemos Permisos Sobre Amazon CloudWatch Y ya Eso es todo Ahora solo hay que Configurarle Vamos a ir a Administrar rol Vamos a revisar Un momento Cómo va Nuestro spot fleet Si Ya tiene dos ¿Ven? Entonces Lo que Nuestra función Landa va a hacer Es simplemente Configurar esto De La cantidad Que esté A cero Sin importar Va a poner cero Y ya Y la de inicial Va a poner la cantidad Que nosotros necesitemos Sería uno Dos La que ustedes desean Vamos al Vamos al permiso Acá Podemos asociar O crear uno nuevo Yo voy a editar Las políticas Acá voy a Adivir permisos Voy a elegir El servicio Voy a escribir EasyTo Acá Voy a buscar Aquí voy a buscar Spot Y voy a seleccionar Describe Spot Fleet Request Y Modificar Ya Le doy a Revisar Políticas Le doy a Guardar Cambios Y ya Nuestro rol Asociado Al Landa Debería Debería Estar Listo Vamos Hablando Y vamos A probar Ya tuvimos un error Pero es de código Si vamos acá Ya se está modificando La configuración Vamos a arreglar Este pequeño error De código Que tenemos Y es por acá Configuraciones Seleccionamos la función Y esta Este mensaje Me lo copié De otro sitio Y nos está dando error Vamos a Vamos a Ok Y ya Vamos a guardar Ya debería funcionar Y acá Ya debería estar colocándose En cero Listo Ya se apagó Para crear La otra función Es simplemente Lo mismo Solo que acá Colocaríamos El número De instancia Que deseamos Y ya Vamos a probar Así Y simplemente Copiamos Y pegamos La nueva función Listo Esto Al probarlo Aquí ya debería Estar por modificarse Ya estar En el estado De modificación Y si esperamos Un poco Va A colocarse En uno Y Dentro de unos minutos Más Estará creándose Ya la La instancia Bueno Paré el video Un poco Para Esperar Y no hacer Más largo el video Así que ya Se está creando La instancia Con esto Ya tenemos Listo La creación De la instancia Ahora solo Perdón La creación Del lambda Ahora solo Necesitamos Crear el desencadenador Para este caso Usaremos Api Gateway Y crearé Una nueva Api Con Todo por default Y ya Y ya Esto nos dará Un link Que nos permita Accionar Esta función Lo que quiere decir Que podemos Desde cualquier otro sitio Llamar a este link A pagar las instancias O llamar O llamar al link De crear instancia Y se levantarán Las instancias Normalmente Bueno y como último paso Solo nos queda Probar el link Así que Voy a cambiar Esta función Para que se ponga En cero En cero Voy a guardar Voy a revisar Que el Spotfleet Este En Activo Más de uno Al menos Aquí tiene una instancia Asignada Y me voy a ir al link Para probarlo Ya Este es el link Voy a copiarlo Simulando que Lo estoy llamando Desde otro sitio Y al darle Debería decirme La palabra Listo Ahí está Y si nos vamos Al Spotfleet A la configuración Ya debería estar Modificándose Y ya Ya tenemos Lo que desde un principio Habíamos diseñado Tenemos el API Gateway Que Llama a la función Y la función Modifica el Spotfleet En este caso Es el Stop El Start Es simplemente Un copiar y pegar De este mismo Y modificar El número De Target Capacity Que necesitemos Gracias por ver el video Espero que sea útil